Una vez en la vida, hagamos un poquito de agua por aquí, porque a mi pueblo me dió a las mujeres de la gente que más se vean. ¿Somos cerosas? Bueno, entonces, a la manera de que tenemos que salir a la gente, que es una canción que nos queréis, pero vamos, y en la vida, aquí es una canción que yo quiero ser una canción bonita y espero que hoy, y todo es un bien, ¿verdad? A ver, estas son unas son las que están las que están las que están las que están las que están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!